El próximo lunes comienza el triduo en honor a la Virgen de Lourdes que coordina la Hospitalidad de Toledo. Coincidiendo con la Jornada Mundial del Enfermo que se celebra el día 11, el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada. Una celebración que podrán seguir en directo en Radio Santa María y en Canal Diosesano de Televisión. Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Es el lema escogido por la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Toledo para celebrar este año. La Jornada Mundial del Enfermo el próximo 11 de febrero. Y para prepararnos este año también se celebrará un triduo en la Capilla de la Inmaculada que comenzará este lunes a las 7 y media de la tarde. Una oportunidad para descubrir que los cristianos estamos llamados también a ejercer la caridad con los enfermos, nuestros hermanos. Es una llamada profunda de la Iglesia a descubrir en este texto tan bonito que también los enfermos son nuestros hermanos y que tenemos que cuidarlos. Y que la caridad muchas veces se expresa a través de esta maravilla siempre que es cuidar a los enfermos. El primer día del triduo presidirá la Santa Misa el director del Secretariado de Pastoral de la Salud de Toledo, don Rafael Torregrosa. El martes día 9 será el conciliario de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Toledo, don Jesús Robles, el que presida las celebraciones con motivo del triduo. Y finalmente será don Ángel Camuñas, vicario episcopal para los asuntos económicos, el que presida el último día de estas celebraciones. En un año marcado por la pandemia del coronavirus, que hemos visto de cerca la enfermedad, cobra especial relevancia la celebración de esta jornada. Yo creo que es más actual que nunca y que hago una llamada desde aquí, desde nuestra archidiócesis de Toledo, donde yo también voy a presidir la Eucaristía en ese día, 11 de febrero, por la tarde, en la capilla de la Adoración Perpetua. Pues vamos a vivir esta realidad tan hermosa que es cuidar a los enfermos, pedir por los enfermos, estar cerca de los enfermos y ayudarles, sobre todo, a descubrir en el dolor también una experiencia profunda de identificación con Cristo. Las celebraciones del triduo por la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo serán retransmitidas en directo por Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión.